en el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela nadie como tú así que te invito a que me acompañes y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle en esta telenovela podremos ver lo siguiente no hay mal que dure mil años todo en esta vida se sabe y todos los secretos pueden ser revelados romina llegó a esta hacienda con las grandes esperanzas de tener un matrimonio feliz con salvador considerada que su relación iba a ser perfecta casi perfecta romina estaba súper ansiosa de tener una sortija en su mano una sortija de compromiso y comprometerse con salvador era su mayor sueño de esta manera tendría las esperanzas de un mejor futuro romina finge un embarazo este embarazo es para que salvador considere estar con ella salvador le ha pedido un tiempo y ella en búsqueda de arreglar todo le dirá a salvador que está embarazada y que esto será lo mejor para ellos también podremos ver cómo salvador acepta este supuesto embarazo y le dice que con él no hay problema que se hará cargo de este bebé también podremos ver cómo romina buscará quedar embarazada y como no puede estar íntimamente con salvador se va a acostar con tristán el bebé que ella estará esperando será de tristán no de salvador heréndida se ha encontrado a uno de los peores enemigos de josemaría al señor raimundo heréndida estuvo allí cuando estaban hablando del caso de teresa heréndida sabe muy bien esta historia heréndida guarda un grave secreto y es que jimena es hija de raimundo y de teresa también podríamos ver cómo raimundo enfrenta a esta señora y le dice que se largue que no tiene nada que buscar allí heréndida se enfrenta junto con hugo hugo defiende demasiado a su madre y siempre la va a defender de personas como este hombre un señor egoísta que con sus propias manos acabó con el futuro de teresa y buscando reconciliación acabó con la memoria de esta mujer mientras tanto jonás recibe una noticia de que será padre por primera vez esto para él será muy duro de llevar jonás y raimundo van a conseguir pastillas para interrumpir embarazo y la persona que le va a dar estas pastillas a raimundo es nada más y nada menos que aurelio el mismo padre de carmen buscar estas pastillas sin saber que es para su hija para que su hija interrumpa su embarazo carmen interrumpe su embarazo por orden del señor jonás que opinas de estos detalles te invito a que te suscribas y nos veremos en otro vídeo muchas gracias y adiós